presentamos su programa enfoque en el reino amigos les saluda el hermano edwin mauricio alza la voz en español del hermano anthony bazar máster en teología en la universidad bíblica de atlanta georgia hoy para compartir bajo el tema los cristianos y el cielo esta es una cita de un libro el cielo en la biblia es en absoluto el destino de los moribundos escribe el erudito bíblico de cambridge j. a.t. robinson ningún texto bíblico autoriza la declaración de que el alma se separa del cuerpo en la muerte es una cita del célebre diccionario interpretativo de la biblia volumen 1 página 803 porque los cristianos hablan tonterías sobre nuestro destino cristiano por todas partes se oye hablar de ir al cielo cuando muera ganar el reino en el cielo volar pasar hacia allá o ir a casa por la la muerte con este lenguaje familiar nos consolamos con la creencia de que los muertos se han ido para estar con dios en una felicidad consciente en su reino super celestial esperamos nosotros mismos también alguna vez sobrevivir a la muerte y unirnos a ellos allí eso es lo común pausa un momento y pregúntese reflexivamente de dónde viene todo esto de la partida al cielo al morir de dónde viene este lenguaje ciertamente no de la biblia que era por ejemplo lo que el heroico profeta daniel esperaba a la muerte el ángel le dijo sigue tu camino hasta el final hasta el final de tu vida entonces reposarás y te levantarás por tu heredad al fin de los tiempos daniel 12 13 la muerte de daniel iba a ser un descanso en el polvo de la tierra vea daniel 12 2 donde el mensajero divino mismo describe la condición de los muertos como durmiendo en el polvo seguido de un levantamiento es decir la resurrección al final de los tiempos no hay ninguna palabra que diga que el alma de daniel iría al cielo para estar consciente en una dicha celestial en su lugar daniel fue a descansar en la muerte y finalmente al final de los tiempos surgiría la vida de nuevo pero para qué surgiría la vida de nuevo tú te levantarás dice la biblia te levantarás de nuevo para recibir tu heredad daniel 12 13 y el ángel describe la esperanza de los fieles entonces qué esperaba daniel el léxico estándar de la biblia hebrea nos dice que la heredad esperada por daniel era una participación en la consumación mesiánica las glorias que habían sido ensalzadas por todos los profetas hebreos esta cita es del léxico hebreo inglés del antiguo testamento brown driver y bricks página 174 el reino del mesías en efecto se levantará en la tierra debajo del cielo en palabras de una visión concedida anteriormente a daniel en el capítulo 7 verso 27 la promesa fue que la soberanía el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo sería dado al pueblo de los santos del altísimo daniel 7 27 los fieles entonces reinarían supremamente en la tierra renovada en compañía del mesías pero qué es heredar la tierra en la literatura judía tanto bíblica y extra bíblica vemos como esta esperanza apasionada por un lugar en el reino mesiánico en la tierra ardía en los corazones del pueblo de dios la gloria de la venida del reino del mesías en la que a todos los santos se le prometió una parte sostuvo los creyentes perseguidos cuando la aflicción era más intensa exactamente el mismo destino que se promete a los fieles de los tiempos del nuevo testamento Jesús en verdad nos ha hecho a los fieles reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra apocalipsis 5 10 para las iglesias que durante siglos han estado ocupadas desmantelando la esperanza bíblica y sustituyéndola por una vaga esperanza de vida sin cuerpo aunque nadie puede imaginar la vida sin un cuerpo en el cielo alejado de la casa del hombre en la tierra nada habría parecido más absurdo para los escritores de la biblia no hay nada más destructivo para el gran designio de dios para nuestro planeta la tierra la tierra ha sido dada al hombre como su morada eterna la herencia de la tierra fue el anhelo de todo israelita fiel y fue confirmado expresamente por jesús en su famosa bienaventuranza de mateo 5 5 bienaventurados los humildes pues ellos van a heredar la tierra el señor jesús toma en realidad el estribillo del salmo 37 que en el verso 3 el 11 el 22 el 27 el 29 y el 34 cuando promete que ellos heredarán la tierra es decir alcanzarán la salvación mesiánica que daniel había atesorado lo que es más el salmista había prometido no sólo que los fieles heredarán la tierra sino que iban a habitar en ella para siempre salmo 37 29 pero las iglesias han desechado esta preciosa promesa como para reforzar una tradición de muchos años de incomprensión es una incomprensión en el tratamiento de las escrituras por los gentiles la biblia buenas noticias pierde totalmente el punto de la esperanza que nos anima de parte de jesús para el futuro como vierte mateo 5 5 lo hace de tal manera que tenga la tibia traducción heredarán lo que dios ha prometido es esta acaso una concesión a su público que supuestamente tendría en poco la promesa de heredar la tierra ya que todo lo que saben es la apreciada tradición de ir al cielo no hay ninguna razón para ocultar las declaraciones de fricción bajo la niebla la biblia conoce solamente de la salvación mesiánica prevista por los profetas que jesús por supuesto no vino a destruir mateo 5 17 vivir en la tierra prometida fue el objeto del pueblo santo de israel desde ese juramento promesa pactado que se había dado a abraham jesús nuestro señor confirmó estas grandes promesas romanos 15 8 estimulando a los discípulos a su glorioso destino y asignación de daniel en el reino del mesías al final de los tiempos daniel 12 13 cuanto mejor sería si los cristianos abandonaran en lenguaje no bíblico acerca de ir al cielo y los instituyera por las palabras de jesús sobre la herencia de la tierra mateo 5 5 vendrán desde el este el oeste el norte y el sur para reclinarse con abraham isaac jacob en el reino por venir tomando sus lugares en la gran fiesta en jerusalén mateo 8 11 lucas 13 28 y 29 que se basa en isaías 25 6 por cierto la biblia es un libro que trata de la realidad que ofrece una esperanza real de que los cristianos gobernarán la tierra con cristo jesús cuando regrese los ángeles recibirán esta perspectiva brillante para la humanidad redimida tú dice la biblia tú jesús has comprado a los hombres para dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro dios y reinaremos sobre la tierra apocalipsis 5 9 y 10 los cristianos del nuevo testamento son descritos como herederos de una gran herencia futura el reino de dios el reino de dios es un asunto de promesa y esperanza una herencia que debe abordarse en el futuro santiago 2 5 escuchen santiago 2 5 dice así escuchen mis hermanos no ha elegido dios a los pobres a los ojos del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman somos herederos de dios y coherederos con el mesías romanos 8 17 y herederos según la promesa es decir del reino santiago 2 5 galatas 3 29 los gentiles pueden ser coherederos con israel y participantes igualmente de la promesa del reino de santiago 2 5 esa promesa que es en cristo jesús le hace efesios 3 6 y la promesa a abraham es inconfundible él ha de ser heredero del mundo romanos 4 13 en la actualidad y sobre el bautismo en el mesías el espíritu de dios se nos da como prenda o pago inicial de nuestra herencia futura en el lenguaje de la reina valera el espíritu es las arras de nuestra herencia efesios 1 14 es evidente entonces que todavía no hemos entrado en el reino de dios en efecto no podemos heredar si no es por nuestra futura resurrección primera corintios 15 50 el espíritu lo es de la promesa de una futura herencia del reino que se nos prometió pero no es nuestro todavía dos distorsiones fundamentales de la biblia se instalaron por desgracia en la iglesia para echar una sombra sobre nuestros intentos de leer la biblia de manera inteligente en primer lugar nos parece pensar que ya hemos heredado el reino de dios esta forma de pensar le quita la gloria del futuro y desintegra la gran esperanza en la que se construyen el amor y la fe colosenses 1 5 enfáticamente pablo afirma que carne y sangre o sea los humanos en sus cuerpos actuales no pueden heredar el reino de dios primera corintios 15 50 y que la recompensa de la herencia está en el futuro colosenses 3 24 en segundo lugar hablamos de alcanzar la gloria en el momento de nuestra muerte cuando el nuevo testamento en todas partes nos enseña a esperar hasta la venida de jesús la tradicional enseñanza del cielo al morir desarma si no reduce a la nada la emoción del nuevo testamento acerca de la venida de jesús a resucitar y recompensar a los fieles entonces será y no antes como está escrito porque el hijo del hombre ha de venir en la gloria del padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno según sea su obra mateo 16 27 la próxima vez que escuche hablar de esto y aquello de haber ido al cielo para estar con jesús por favor suavemente recuérdele al orador que la creencia en las almas desencarnadas que van al cielo es propiedad común de las religiones paganas y debe ser desterrada de los círculos cristianos una tremenda revolución en nuestro pensamiento clama desde hace mucho tiempo amigos hasta aquí el programa del día de hoy hemos compartido con este tema de los cristianos y el cielo nos volveremos a encontrar siempre con vuestro hermano Edwin Mauricio Alza la voz en español del hermano Anthony Bazar master en teología de la universidad bíblica de Atlanta Georgia hasta entonces y continúe enfocado en el reino de Dios